Tregal el color de tu trigal, trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal, trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor, ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Tregal 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 Si es mío, tu truco. Desde la ventana de una casa vieja, siempre sola y triste, rezando y cosiendo. Una muchachita de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, no. Ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa, Gallardo y Esbelto observa a la niña que pide aquel cuerpo marcial es Arreos. Y cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle, te quiero, te quiero. Yo no he de ser jugador, yo no puedo serlo si yo no soy tuyo. Me muero. Me muero. Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa a la gente que opine y se ve que no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Vivas y escuchas mi canto sabrás que es el llanto que no lo porvore. Poco me importa a la gente que opina y se ve que no comprenden. ¡Gracias! 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 Si pudieran tu pecho beber el sosiego y encontrar la paz y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hacer ¡Gracias! Si tu boca me diera callada la forma del amor Y amar, encontraría un motivo, de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria, con mi boca a tu cuarto muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, que no ha de venir. A la niña entonces, se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los rezos y, ya vive solo en su pensamiento. El seminarista, de los ojos negros. Por ese palpitar, que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo, por esta situación, que nubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular. Tan solo una amistad, mientras en realidad, se agita la pasión. Que muerde el corazón, que muerde el corazón, y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie. Y el mar se sintió celoso, y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca, sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento, fatal fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Terrores que sin prisa puras, caricias que brinda el amor. Caprichios, muy despacio dichos, entre la penumbra de un sol interior. Te quiero, y ya nada te importa, la vida lo he dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Pero no te ame así. Pero no te ame así. Pero no te ame así. No te ame así. Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro. No te ame así. 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 Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. Si a veces una pena desgarró mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié, y la pena se fue porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé. Mas tanto recogí, y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí. Al final la vida sigue igual. No sé si tendrás en tu vida, quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte, después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere, o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te sere, o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo, como lo hice yo. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse, ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, a ver de paso me llamarás. Según lo acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y ya está listo. Y ya se.